Hey Esto solo es negocio papi no es nada personal oiste Mano en la biblia Juro decir toda la verdad I'm a hot nigga Yo soy mas crack que crack 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 ¿Quién soy? El fucking capo Free Tempo Una persona inocente Que solo lo encerraron por ser himpano Y claro por tener billete Mira lo que paso El only world rap Murio Fracaso por personas como ustedes Mano como arcangel Daddy young Mal parido Chico te fuera expuesto mami Mami yankee Tu no sirves COVID nothing Don't no matter Eres un fucking faggot Eras pastor ahora te crees calle ¿Donde hacen eso? A donde Miejo flow tu flow no vale un peso Ni un dolar Deja de cantar así Tu no eres tego No eres tego Dices que es del bloque porque tienes lego Deja de cantar así Ay 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 Lo tengo jackeao Ay 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 Lo tengo jackeao Esto es música Cinco estrellas Es el bajo baby El original Es un legit You know Atrevanse Es un legit You know Atrevanse